Las comunicaciones en las empresas son hoy un tema estratégico. La información debe estar en el momento y en el lugar en que se requiere, pero sobre todo debe ser comprensible y técnicamente adecuada. Los sistemas de Digital Signage proveen una solución dinámica para la gestión y administración de información dentro de las empresas. Estos software permiten comandar y administrar grupos de pantallas que se encuentran ubicados en lugares en que concurre público. Los sistemas de Digital Signage son cada vez más frecuentes en las grandes empresas. Solo en los centros comerciales se calcula que existen más de 20 millones de pantallas conectadas. En la primera etapa del sistema, un administrador ingesta los contenidos en un software. Estos contenidos pueden provenir de otro software y renovarse automáticamente, o están en formatos como video, animaciones, data, jpg, flash, mp4 u otros formatos. La información es ingresada por el administrador en un playlist, que no es más que el orden en que aparecerán los contenidos en las pantallas. Estos playlists pueden tener contenidos segmentados por grupos de pantallas o por audiencias, entregando de este modo la información que por su tipo de trabajo o área de producción realmente les interesa a las personas que miran cada pantalla. El playlist y los contenidos ingresan a un servidor que los envía a través de Internet a computadores denominados players. Estos players reciben la información, la almacenan en su disco duro y la despliegan a la pantalla o pantallas que tienen asignadas. En estas pantallas los contenidos se visualizan tal como lo asignó el administrador. Cada cierto tiempo el player vuelve a comunicarse con el servidor, revisa si se han efectuado cambios de contenidos y si es así, toma el nuevo contenido y lo reemplaza en su playlist. Este proceso es completamente invisible al telespectador. Nuestro sistema considera además la posibilidad de generar acceso a administradores locales, secretarias, jefes de turnos, etc., que pueden a través de un RSS ingresar contenidos relacionados con las actividades del espacio donde se ubica la pantalla, cumpleaños, programación de reuniones, agenda del día, etc. Esto es Digital Signage. Bienvenidos a Gaby TV. Gaby TV. Gaby TV. Gaby TV. Gaby TV. Gaby TV. ¡Suscríbete al canal!